Música Vagando con PH Este segmento está dedicado para conocer los diferentes atractivos naturales y culturales de los impresionarios vecinos de nuestro nuevo país El Salvador Nos encontramos en el río Lempa El río Lempa nace en África de Chimula Pasa también por Honduras y desde luego acá a Los Calvados Es impresionante a que la naturaleza recorre aproximadamente 421 kilómetros Lo impresionante que tiene este destino que aparte de poder practicar ecoturismo, turismo familiar, turismo rural Desde luego para una época propicia para poderlo visitar como baldeario que sirve para la pesca También es un generador de energía eléctrica Tanto para la presa del Guajoyo, la presa del Salón Grande La presa también 15 de septiembre Es impresionante este destino Bueno, déjame comentarle que para poder visitar este lugar y para poder venir desde donde nos encontramos en Citalat Tenemos que usted si viene a través del transporte público o también del transporte privado Usted tiene que abordar la carretera troncal del norte Si es transporte público, puede pasar usted a la terminal de Oriente con la ruta 119 y trasladarse a este impresionante destino Déjame comentarle que la profundidad de este impresionante río oscila entre los 12 a 56 metros y además desde donde nace tiene una altitud de los 1500 metros sobre el nivel del mar Además, para poder venir hasta este destino que casi está fronterizo, la frontera del Poi Con toda la tranquilidad y seguridad que usted puede visitar este impresionante lugar desde luego hacer una caminata en este impresionante atractivo Usted debe de pasar por La Palma, San Ignacio disfrutar de toda la artesanía que ofrece estos destinos de la ruta fresca y además porque el clima es cálido oscila entre los 18 a 33 grados centígrados Recuerde que está aproximadamente a 99 kilómetros desde San Salvador Así es que empezamos a hacer un maravilloso lugar Continuamos con nuestro recorrido y nos vamos para visitar para conocer un poco más sobre la historia de este lugar ¡Acompáñame! ¡Suscríbete al canal! Continuando con nuestro recorrido, nos encontramos en el municipio de Citalá. Citalá pertenece a la ruta fresca y la ruta artesanal. Este impresionante destino está nada más y nada menos que a 716 metros sobre el nivel del mar, con 79 kilómetros cuadrados aproximadamente, con más de 4.000 habitantes. Población de origen precolombino entre Mayas, Chortiz y Toltecas. Según fuentes bibliográficas, este sitio fue el último refugio del señor de Copán. Citalá proviene del Maya Chortí, donde abundan las estrellas, o Río de Estrellas. Sus fiestas patronales se celebran en diciembre en honor a la Inmaculada Concepción. Déjeme comentarle parte del turismo que se puede realizar en este impresionante destino, parte del turismo histórico-cultural. Entre ellos se puede visitar la Iglesia del Pilar. Como popularmente se le conoce a la Iglesia de Citalá, se ha convertido en un icono muy importante de esta localidad, en la que los turistas llegan a admirarla y tomarle fotografías. La Iglesia del Pilar es una de las iglesias más antiguas del Salvador y destaca por su estilo colonial característico. Dentro de la Iglesia se encuentran documentos parroquiales e imágenes coloniales que datan del siglo XVIII y que guardan un valor histórico incalculable. A pesar que no se tiene una fecha exacta de su edificación, se cree que la Iglesia fue construida a finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII. La Iglesia posee un estilo arquitectónico neoclásico con un atrio enrejado donde afuera de él se encuentra una cruz que data de 1982. Su fachada está compuesta por dos cuerpos, en el que el principal se encuentra a la entrada en forma de arco y a los lados otros dos arcos simulados. Posee seis columnas. El cuerpo superior está compuesto por medias columnas y un arco con dos partes de columna de estilo toscano, remantada con dos pináculos que forman un copón que sostiene una cruz. La Torre del Campanario está adosada a la fachada y tiene elementos decorativos como columnas toscas, arcos de medio punto, corcinamientos y pináculos. Siguiendo el estilo arquitectónico del templo, el alto de la torre se termina con una cúpula puntiaguda. Recuerde venir a visitar este impresionante destino. Usted debe abordar la ruta 119 si viaja en transporte público, casi llegando a la frontera del Poy y luego pasar por el impresionante río Lempa o transporte particular en carretera troncal del norte. Los invitamos a conocer de esos impresionantes destinos de nuestro país El Salvador, vagando con PH. El Salvador, vagando con PH.